¿Qué es el proyecto de Código de Policía? El proyecto de Código de Policía, que fue radicado por parte del Ministerio de Defensa, viene con una óptica muy militar, muy desde la seguridad y no tanto desde la prevención. En ese entendido se está realizando una serie de cambios que tenga por objetivo darle al Código de Policía una naturaleza más preventiva que reactiva. Otro cambio muy importante que se está trabajando alrededor del Código de Policía es tratar de delimitar su campo de acción. No podemos mediante el Código de Policía, como lo quiere la ponencia, tratar de abordar todas las temáticas que trae el Código, por ejemplo, minería ilegal. No podemos combatir la minería ilegal a partir del Código de Policía. No podemos combatir el daño medioambiental que se está haciendo desde las mineras, desde las petroleras a partir del Código de Policía. Por ejemplo, no podemos combatir del Código de Policía algunos temas relacionados con la salud pública. En ese entendido lo que queremos y lo que estamos haciendo es tratar de delimitar el campo de acción. Y otro de los temas más importantes que se está trabajando con el objetivo de mejorar el Código es tratar de eliminar aquellos comportamientos que son delitos ya y que están tipificados en el Código de Policía. No podemos generar mismos comportamientos con sanciones distintas, una sanción policía y una sanción penal. Para eso estamos eliminando todos los comportamientos que hoy son considerados delitos y estamos dejando solo los comportamientos que pueden ser considerados desde una óptica policía. El 30% de las más de 300 contravenciones o infracciones consideradas en el Código de Policía tienen su equivalente en el Código Penal. Primer problema. Segundo problema. Tiene un problema de legalidad. ¿Cuál es el problema de legalidad? El Código de Policía tiene unos comportamientos que son muy abstractos, que generan o que pueden generar una arbitrariedad en la sanción o medida correctiva a poner. Tercer problema. El Código de Policía carece en algunos aspectos de unidad de materia. Tiene un problema relacionado con la gradualidad y la proporcionalidad de las penas. Es un código pensado solamente para prevenir y sancionar actividades que ocurren únicamente en las grandes ciudades y no es un código pensado para prevenir y generar acciones pedagógicas en las ciudades y en los municipios pequeños del país, que son la gran mayoría.